El día de hoy me quiero tomar un momento para reflexionar sobre el último año. Yo renuncié a mi trabajo, me quedé sin ingresos y perdí mi visa de trabajo. Pero empecé mi canal de YouTube, decidí cambiar el trabajo de oficina que todos me dijeron debería tener por devolverle el control a mi vida y dedicarme a vivir, a explorar, mostrarle a la gente que si tú te lo propones, puedes vivir una gran vida. Gracias por ver el video. Este año cumplí 30 años y viví innumerables aventuras con mi hermosa novia. A todos nos pasan cosas buenas y cosas malas. Te aseguro que no hay ni una persona en el mundo a la que solo le pasen cosas buenas. No importa que sea la persona más rica del mundo. Hasta a Jeff Bezos lo dejó su mujer. No vale la pena agobiarnos por las cosas malas. Es mejor enfocarnos en las cosas buenas y crecer. Aprendemos más de las derrotas que de las victorias. Así que toma las lecciones que te ha dado la vida y crece. Tú eres el arquitecto de tu futuro. Y solo tú puedes decidir si el 2022 va a ser el mejor año de tu vida. ¡Gracias!